El ordenador TIC 2.0 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 Agradecía en primer lugar a José Luis Escañuela El privilegio de tener durante una tarde Esta insignia en el club de tenis Oromana Que está y es uno de los más reconocidos en la provincia de Sevilla Bueno pues los que procedemos y estamos muchos años en el mundo del tenis La Copa de IBI como el torneo más prestigioso a nivel mundial De este deporte pues claro para nosotros es un honor inmenso El tener aquí expuesta la última ensaladera que ganó el equipo español en Barcelona Que creo que fue el día 6 de diciembre Entonces bueno el presidente de la federación española Que tenemos el orgullo que sea andaluz Se empeñó, ha sido una decisión suya En que dentro de los clubes que está visitando por toda España Que uno fuera el club de tenis Oromana Con lo cual se lo agradecemos enormemente y estamos muy satisfechos Este acto se convertía así en otro de los actos importantes Para conmemorar el 40 aniversario de un club que cada vez tiene más deportistas Con una cantera de más de 150 niños preparándose ya en esta modalidad deportiva Y sobre todo con las esperanzas puestas en que algún día Alguno de ellos pueda obtener un trofeo de esta categoría Les recordamos que España ha conseguido la Copa Davis en varias ocasiones Una de ellas fue en el año 2000, otra en 2004, en el 2008 Y la más reciente a finales de 2009 Tras el acto protocolario, todos los niños se acercaron, como no A tocar el futuro, a tocar la ilusión La ensaladera de plata de la Copa Davis Todos sabemos que es un club de tenis Que defiende todo el deporte Y bueno, aquí está el resultado Son muchos, no sé si ha dicho 1200 niños que tienen en la escuela Y bueno, 170 y 1200 socios Y bueno, yo creo que el trabajo que viene realizando Bien hecho quizás Y bueno, y agradecer a José Luis Que es un honor para mí estar tan cerca de esta ensaladera Esta ensaladera demuestra el trabajo bien hecho La planificación Y el estupendo equipo que tenemos en la Copa Davis Yo estoy seguro que esta no será la Dice la cuarta Dice Antónica en la cuarta Yo creo que vendrán algunas más con ese equipo Tan fabuloso que tenemos Y esa planificación tan bien hecha